Ahorita estamos en crisis y entonces ayuda tanto a los padres como a nosotros que somos comerciantes y a todos, porque a todos, digamos, si usted cobra, viene y me compra, entonces también de tal manera eso circula. Yo también voy y compro y así la plata va yendo, entonces es muy buena la idea. Digamos que tenemos dos, tres hijos, entonces tenemos que saber invertir, más que todo en alimentación, que es lo primero, lo primordial y ya luego en lo que, si sobra un poquito, pues ya para darse algún otro gustito, u otras completas que digamos no necesite, pero lo primero es la alimentación, porque para eso es el bono también.